Usuarios de redes sociales criticaron a la cantante mexicana Alejandra Guzmán debido a que el rostro que aparece en la fotografía de su más reciente sencilloso y así no se parece, según seguidores, al real, aseguran que se debe a una mala edición de la imagen o a una mala cirugía plástica. Seguidores de Alejandra Gabriela Guzmán incluso compararon sus labios con los de la empresaria y socialita estadounidense Kim Kardashian, hasta el momento, la artista no se ha declarado al respecto a través de sus redes sociales para disipar las dudas que generó la imagen en cuestión.